Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Frecuencia Michoacán. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de Canal 7 de Uruapan este jueves 11 de diciembre del año 2014. Una movilización de fe que se vive ya desde estas horas y culminará cerrando el tradicional 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Desde Morelia, Michoacán, los saludamos y vamos a iniciar con la información. Este jueves la Facultad, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, celebró 100 años de su fundación. Lo celebró en todo lo alto, contando con la presencia en el evento conmemorativo del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como también del presidente del Congreso de la Unión, el diputado federal michoacano Silvano Aureoles Conejo. Una nutrida asistencia de jóvenes, de estudiantes, de Nicolaitas, en el Teatro José Rubén Romero, que lució repleto. Lugar en donde, al hacer uso de la palabra, el consejero por esta escuela ante el Honorable Consejo Universitario, Orepani García Morelos, hizo unas críticas certeras respecto a la situación que vive nuestro estado, respecto a la situación que vive también la educación superior en Michoacán. Orepani hace una reflexión porque también se anunció que dos de los programas que se ofrecen en esta Facultad de Bellas Artes, dos de estos programas son certificados ya. Esa es una buena noticia. Pero el consejero García Morelos se pregunta, se tienen que certificar, tienen que cumplir con procesos de excelencia las escuelas de educación superior para poder obtener más recursos. ¿Por qué no se hace eso con las instituciones responsables de seguridad? Al contrario, dice, cuando menos resultados ofrecen es cuando más dinero se les inyecta. Esa es una reflexión creo que muy válida que vamos a escuchar. Nos evalúan para poder pedir recursos extraordinarios. Si tenemos un buen desempeño, nos dan más recursos. Si no, no podemos optar por estos recursos extraordinarios necesarios para nuestro desarrollo. Yo me pregunto, ¿por qué no evalúan de esta misma forma a las instituciones, responsables de nuestra seguridad? A ellos, si no hacen bien su trabajo, en vez de reducir su presupuesto, se lo aumentan. Una de las soluciones ya gastadas ante el efectivamente gran problema de la inseguridad es aumentar el presupuesto en este rubro, siendo que para nosotros, los ciudadanos comunes, el aumento de presupuesto en materia de seguridad solo significa que el que nos extorsiona lo va a hacer mejor equipado y en una mejor camioneta. El aumento de dinero para seguridad va a dar a manos de quienes se portan como delincuentes, según lo dicho por el consejero universitario, quien también cuestiona, dice, no hay dinero para educación. Siempre que se solicita dinero para la educación dicen que no hay dinero. Ah, pero para el plan Michoacán sí hubo dinero. Para mantener a quién sabe cuántos trabajadores que llegaron de fuera, también para eso hubo dinero. Desde el gobierno se nos ha dicho repetidamente que no hay dinero. Sin embargo, si hay dinero para mantener todo un aparato de seguridad, todo un plan Michoacán rebosante de empleados y policías enviados desde la Federación para resolver los grandes problemas de Michoacán, hay dinero entonces para duplicar el aparato del Estado, en donde la esencia del Pacto Federal está vulnerada por la intervención que se vive en Michoacán por parte del gobierno federal. Pero no solamente eso. Orepani va más allá y señala que está vulnerada porque también quien gobierna en Michoacán, quien verdaderamente gobierne en Michoacán, no lo eligieron los michoacanos. No es Michoacán. Entendemos que el Pacto Federal se hizo para que cada entidad federativa pudiera elegir sus gobernantes y el que gobierne fuera un ciudadano de la propia entidad. Aquí en Michoacán, al gobernador no lo hemos elegido los michoacanos. Y el que verdaderamente gobierna en Michoacán no es michoacano. La gratuidad. ¿Qué les parece? Además hace un llamado a todos los nicolaitas de Michoacán, a todos los orgullosos egresaros que forman parte o que alguna vez formaron parte de las aulas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a que sigan el ejemplo de don Miguel Hidalgo y Costilla, del rebelde en contra del virreinato, que no bajó la cerviz, que no claudicó frente a los virreyes, como hoy, como hoy en Michoacán lo hacen muchos. Seguir las enseñanzas de Miguel Hidalgo, rebelde ante la injusticia del poder virreinal, buscando el bien de los suyos, aún a costa de los intereses personales. Y en este sentido, no deja de causarnos tristeza que los que en un momento debieron defender sus ideales, ahora se venden ante virreyes modernos que creen que no somos capaces de gobernarnos cuando ellos mismos, con sus políticas cerradas, fueron el motivo de nuestra crisis y del desamparo en que se encuentra nuestro Estado, situación gestora de tanta violencia y de tanta barbarie. Los que se venden ante virreyes modernos, usted ya sabe cuáles son. Esperamos sus comentarios, esperamos sus mensajes a través de la función de WhatsApp al número 44-31-11-76-53.